Y por ejemplo, en la CONFEX proponen, con mucho énfasis, que las matemáticas como las hemos conocido, tú y yo y varios otros cientos de generaciones, sean reemplazadas por unas matemáticas mapuche. Yo creo que el pueblo mapuche tiene muchas cualidades, pero no me parece que esté en la delantera del desarrollo de las matemáticas. O sea, vamos a sustituir a Isaac Newton por, no sé, un talking local.